En Cadena Vial, atrévete, con Javier Cárdenas. ¿Sí, dígame? Oye. ¿Sí? Que me ha llamado Encarni, que dice que se le ha caído la barra de las cortinas. Oye, o estás equivocado, ¿eh? Ya, que es que me ha dicho que te llamara a ti para ver si podéis darle a un destornillador. Pero es que estás equivocado de número. Que me ha llamado, Conchi, que te lo diga, que luego no digas que no te llamo. Pero escúchame, es que usted es equivocado de número en el teléfono. Que no, que no, Carmen, escúchame. Pero yo no soy Carmen, yo soy Rosario. Que no, Rosario, no digas tonterías que tú eres Carmen, escucha. No, pero usted se ha equivocado, ¿eh? Y usted ha llamado a casa del somatero. Que no, no, oye. Dígame si se ha equivocado. A ver, ¿y quién habla? Oye, José. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Escucha. Pero yo no soy José. Que me ha llamado Encarni y Conchi esta mañana, que dice que se le ha caído la barra a las cortinas. Que yo no soy José. Escúchame, José, espérame. Es que es sordo, el tío sordo. Escúchame, que si tú puedes decirle a él mañana que se van a ir al mercado. Que yo no soy José. Oye, una cosa, dile a Sergio mañana. Ah, el tío lo entera, ¿eh? Escucha. Que no te entera. Que José, que me ha dicho que te llame a primera hora mañana por la mañana. Sí. Sí. Que si has ido tú a ver a Pascual. Que yo soy Juan, que te has equivocado de número. Ya, si me lo ha dicho a mí que te ha llamado hace un ratito. Si me lo ha dicho. El tío, el tío contesta como si estuviera de verdad. Ay, que qué, que el tío estaba sordo con un carajo. Escucha. Sí. Que me ha dicho que te lo diga que mañana por la mañana hemos quedado en la puerta al mercado. Bueno, vale. Pásate por casa y ya te doy los ajos. ¿Por qué no lo traes tú? Tienen Encarni que se ponga, anda. Y no está. Si estaba ahí, si se ha puesto ella. ¿Qué? Como te has puesto tú. A ver si que se ponga Encarni. Encarni. Que no está ahora. Pero si la he escuchado yo, dile a que se ponga, anda. Que ha ido al baño. ¿Qué tal va de hacer de vientre? Bien. Es que tenía muchos gases, me dijo. Sí. Ay, ¿cómo está? ¿Qué hacemos mañana? ¿A las nueve? Sí. Vale. ¿Qué vais a cenar? No sé, ya no preparada. Oye, otra cosa, que nada, si es que tampoco te puedo decir nada. Bueno, hasta luego. Oye, dile a Conchi que se ponga. Que no puede. Que la voy a mandar un beso. Pero, ¿por qué vas a dar un beso a mi mujer? Tu mujer y tú estás soltero como yo. ¿Qué dices? Pásame a tu mujer que le has dado un beso. Sí, hombre, para que se acostumbre. Escucha, que llámame cuando quieras. Sí, hombre. Anda, granuja. Adiós. Hasta luego. Venga, José. Cada mañana. En Cadenadial. Con Javier Cárdenas. Sí. ¿Tú eres Manuel? Sí. ¿Tú tienes a moto que robada? Sí. Yo puedo conseguir moto si quieres. ¿Tú quién eres? Tú no preguntes, no, que son en ara. ¿Quieres moto? Pero, ¿pero qué moto? La mía. Sí, moto robada, seis meses, matrícula, 40. ¿Tú quieres moto? Pues yo conseguir moto. Dinero tú me das a mí, yo te consigo moto. ¿Dónde está la moto? ¿Y tú cómo sabes mi teléfono? Tú no hagas preguntas, te digo que si tú quieres la moto tuya, de packing robada, packing, yo tengo contacto, conseguí moto. ¿Ahora me la puedes traer? No, ahora no, cuando yo quiera. No cuando tú quieras. Cuando yo quiera y te digo dónde puedo enseñar moto. Quedamos en el circuito, ahí de Baigurguina. No, porque tú posiblemente quedar con gente que tú cógeme a mí, ¿eh? No, hombre, tú, dime tú dónde tengo que ir a por la moto. Ya te he dicho que yo te diré dónde querás, pero tú, ¿cuándo tú ofreces moto? ¿Cuánto? 500 euros. 500 euros de mierda. ¿Pero tú cuánto te crees que puedo...? A ver, si las motos son mías, ¿qué quieres que te oye? Pero tú, no, tú no, tú no, tú no quieres moto, entonces. Cuidado, 500 euros vale mala moto. Si no cojo, quemo moto, ya está. ¿Para qué has cogido la moto, entonces? ¿Para venderme la mía otra vez? Tú no tienes que hacer preguntas a mí, ¿de acuerdo? Tú a mí no preguntar nada. Tú dame dinero, yo te doy moto. 1.000 euros te doy. 1.000 euros, sí, entonces sí, quiero 1.000 euros. Venga. Vamos a quedar en una calle de Barcelona, que ahora te digo dónde, ¿eh? Y vienes solo tú, ¿eh? Bueno, tú dime, tú dime en qué calle, yo te diré si... No lo has pensado todavía, no me digas, no me agobies, ¿eh? Tú a mí no me tienes que decir nada. Bueno, yo quiero ver la moto antes de... Tú vas a ver la moto, tú vas a ver la moto. Yo quiero, yo quiero cuando yo llegue que la moto esté en el suelo. No me digas cómo tengo que hacer las cosas, te estoy diciendo. Yo quiero 1.000 euros, moto nueva, yo la tengo la moto, ¿eh? Pero tú a mí no me dices nada, ¿eh? Ni a mí tú me levantas la voz ni nada, ¿eh? Tú, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. Escúchame, a ver, tú me estás diciendo que me quieres decir el sitio, no me lo estás diciendo. ¡Cállate! ¿Qué te he dicho que te cases? Yo te digo dónde voy con la furgoneta, yo voy ahí con más gente. Pero a ver, escúchame, ¿eres tú el que me has llamado a mí? Claro, porque yo sé todos tus datos, eh, direcciones, todo, ¿eh? Eh, ¿y tú qué? ¿Eh? ¿Me vas a decir a mí tú lo que yo tengo que hacer, eh? Cojo moto, ¡a quemo fuego! Yo tengo moto tuya, robada, ¿vale? Pero no te pongas así, ¿eh? ¿Tú no me has llamado para hacer un trapo conmigo? Pues claro, pero no me fío de ti nada, porque tú avisas a la policía o amigos. Bueno, bueno, pues ya está, entonces, escucha, véndela donde puedas y ya está, ¿no? Ah, porque tú acojonado, ¿eh? No, no, ya... ¡Acojonado! Acojonado, no, yo lo que quiero es que me digas dónde tengo que ir, ya está, no que me estés vacilando por el teléfono, yo para qué, a ver. Vamos a quedar a calle Caste, y tú entras solo, ¿eh? Te vamos a registrar, ¿eh? Hombre, a ver, no sé, yo creo que ya, ya, si quieres negociar conmigo ya está bien. Mira, ahora te digo que no quiero la moto. Bueno, pues yo te paso, entonces, a la persona que quiere decir que tú no la quieres la moto. Vale, venga. Te paso. Vale, vale. ¿Vale, no? ¿Quién eres? ¡Te lo veo, el Montalvo! Pero escucha... ¿Esto es el Montalvo, de verdad? El mismo Isidro Montalvo de Atrévete en Cadena Dial, socio. Pues si yo te escucho la... no puede ser, tío, si es que no. Cabrón, eso sí. Un abrazo muy grande y disculpa por todo lo que te he dicho, ¿vale? Hay un montón de bien todos. ¡Vamos a ver esta moto en barrio! En Cadena Dial... ¡Atrévete! Con Javier Cárdenas. En Cadena Dial... ¡Atrévete! Con Javier Cárdenas. ¿Sí? Muy buenos días. Quisiera hablar, por favor, con la señora doña María. Sí, soy yo. ¿Quién llama? Hola, muy buenos días. Vamos a ver. Le llamo de la Correría de Seguros, referente a un problema de la calle en la que hace seis meses tuvieron ustedes un problema en el local con una inundación. Ah, sí, sí, sí. Entonces, bueno, simplemente es decirme a día de hoy cómo se encuentra esta situación, porque nosotros tenemos un poco en intermitencia este documento para intentar solucionarlo con la comunidad. ¿Qué es lo ocurrido aquí? Pues lo ocurrido es que hubo un atasco y se inundó todo el local mío. Es un descuido de la comunidad también, ¿eh? Del registro comunitario, ¿eh? Bueno, mire, sí, háblelo con mi marido. ¿Es usted el señor? El señor Milla, ¿es usted? Sí, a mí. Vamos a ver, entonces, la situación está en que aquí hay un problema que es sobre el registro comunitario, que parece ser que ha sido el problema de que haya habido esa inundación en el local de ustedes en la calle en la calle. Y esto, ustedes tendrán que juntar cuál es el problema, porque esto es un problema de la comunidad. No sé qué están ustedes pidiendo al seguro. Pero bueno, independientemente de la comunidad, que ya lo solucionó, yo como propietario del local de abajo, he sido perjudicado por un atasco ocurrido en la casa, que no tiene nada que ver. Ni importe del seguro, lo pagamos entre los tres miembros de esa comunidad. Sí, 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 pero ¿y qué me quiere usted decir con esto? Vamos a ver, que si hay un seguro y uno de los vecinos es perjudicado por una veridad, ese perjuicio tendrán que abonarlo. No, es que le voy a decir una cosa, es que por aquí viene el problema, porque los peritos que hemos mandado a la zona, ustedes han aprovechado hacerse este seguro cuando sabían perfectamente que el registro... No, 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 hombre, hombre, perdone, perdone, pero no, pero hombre, las policías existen hace dos años, y fue un perito mandado por la compañía, que yo no tengo ni idea, e hizo una valoración de unos daños, nada más, y yo no tengo nada más que eso. Pero es que esa valoración de daños, que se ha estado investigando el siniestro de su local, estamos hablando de que ustedes han hecho algún chanchullo para que la compañía tengamos que ahora aportar este tipo de siniestro, oiga. Pero perdone, creo que se están ustedes equivocando, yo por 240 euros ni he presionado en mi vida a nadie, he pagado religiosamente cualquier seguro que tenga, y yo no quiero telares ni rollos de estos para nada, pero ¿qué me está usted diciendo? Que ustedes no se han hartado de engañar y de robar a los seguros, y estamos... Perdone, yo no he engañado, ni he engañado, ni he mentido, ni he tratado de sacarle nunca nada a nadie. Si lo sabe usted, pero... Jamás en mi vida he denunciado yo ni he reclamado nada a ningún sitio, hombre. Pero por favor... Perdone, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me van a pagar? Pues, ni un duro. Pues haga usted lo que le dé la gana y déjeme en paz. Ni un duro. Por favor, encima, trata usted de insultarme, que yo he tratado de sacarle al dinero seguro, pero bueno, hombre, ¿usted con quién cree que está hablando, hombre? Con un tonto de que trata de aprovechar de nada, yo en mi vida me he aprovechado de nada, y no tolero que nadie me insulte. Así es que haga usted el favor. Si quiere pagar, me le paga y si no, me lo deja. Que no le voy a pagar, que no le... Se termino la cuestión. Bueno, pues ya está, pues entonces no vuelvan ustedes a llamar más al seguro. Mire, yo por 240 euros no discuto ni con usted ni con nadie. Así es que, por favor. ¿Qué pasa, a ver, por favor? No, señora, porque tiene usted un marido que es un maleducado y no tiene ni... Uy, no sé, no sé de quién será la mala educación, pero me temo que es de usted, ¿eh? Que están ustedes robando al seguro y engañando. Pero usted sabe lo que está diciendo. Es un maleducado. Que estamos nosotros robando al seguro. Pero, señora, si yo... Pero, señora, si yo... Pero, ¿qué es usted de casar? Pero, ¿cómo digo? Usted, usted es un grosero. Usted es un jeta. Así, con estas palabras... Le paso un momentito con... Si está la presidenta aquí conmigo. Si está aquí la presidenta. Pero usted, ¿qué dice? Ya hablaré yo con esa señora, ya hablaré yo. Sí, nos ha dicho que como la pille la va a arrancar los pelos. Ay, por favor, pero qué grosero. Dígame. Sí, no, ¿con quién hablabais? Estaba llamando por teléfono. ¿Estabais comunicándoos? Eh, con un desagradable de un seguro de Madrid o no sé qué. Espera, me pones tu hermano. Dime, hija. Tata, que es que llevo un rato intentando localizarte. Oye, pero tú sabes que nos ha llamado un señor que ha llamado del seguro y que está hablando con la presidenta del local y que quiere arrancarme los pelos y que no sé cuántas cosas. Bueno, bueno, bueno. En mi vida hay cosas. Bueno, pero voy a decir una cosa. Digo que me voy a cortar yo el pelo porque igual me les arrancas tú a mí. ¿Por qué? Porque es una broma que te he gastado yo de cadena vial. Ay, la madre que te parió. Ay, la madre que te parió. Oye, no esmos gay, ¿eh? María. Sí. Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de cadena vial que te estamos gastando una broma de parte de tu hermana con todo el cariño. Por el esfuerzo os voy a agarrar. Venga, un beso a León. Adiós, María, adiós. Vamos a ver ese seguro de León. Gracias. 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 Gracias.